FAMAE efectúa una asesoría e inspección técnica al obús M101 del Ejército de Chile. Fábricas y maestranzas del Ejército, FAMAE, realizó en el año 2022 un análisis mediante elementos finitos de la fisura de la cuna del material de artillería M101 de 105 milímetros por un requerimiento del Ejército de Chile. De acuerdo con una nota publicada en Infodefensa.com, el servicio de asesoría e inspección técnica contempló levantamiento geométrico y modelado 3D, ensayos no destructivos y modelo de elementos finitos y definición de puntos de instrumentación. Asimismo, la empresa estratégica de defensa de Chile desarrolló mediciones de aceleración y deformación de la cuna del obús, calibración del modelo y análisis de causa raíz, y el diseño y evaluación de refuerzos. La nota señala también que una vez finalizados los estudios, FAMAE propuso una alternativa de solución al Ejército de Chile para materializarla durante el presente año. El M101 de 105 milímetros es la pieza de artillería remolcada más numerosa en servicio del Ejército de Chile. El obús fue entregado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y permitió reforzar las capacidades del arma de artillería que utilizaba en aquel momento material Schneider y Krupp. El obús tiene 7,4 metros de longitud, 2,1 metros de ancho, 1,5 metros de altura y un peso con escudo de 2,400 kilos. Posee una velocidad de salida del proyectil de 507 metros por segundo, un ángulo de elevación de menos 5 grados a 70 grados y una cadencia de fuego sostenido de 3 disparos por minuto. Es operado por 8 efectivos y remolcado por un camión Mercedes-Benz modelo Unimog. El M101 fue modernizado a finales de la década de 1990 con kits provistos por la empresa neerlandesa RDM y montados en las instalaciones de FAMAE en Santiago. La pieza reemplazó el tubo de 22 calibres por uno de 33 calibres logrando un alcance con munición asistida de 19,5 kilómetros. Las unidades equipadas con esta pieza iniciaron a mediados de la década del 2010 la implementación del sistema de mando y control de fuego Combat NG de Elbit Systems como parte del proyecto Jalón que tiene por finalidad mejorar la habilidad de las fuerzas de artillería para neutralizar y destruir blancos enemigos. El M101 es operado por el Grupo de Artillería Número 14 Parinacota de la Brigada Motorizada Número 24 Bamachuco, Grupo de Artillería Número 1 Tacna del Regimiento de Artillería Número 1 Tacna, Grupo de Artillería Número 11 Aldunate de la Escuela de Artillería, Grupo de Artillería Número 3 Silva Renar del Regimiento Número 6 Chacabuco, Batería Independiente Número 12 Magallanes del Destacamento Acorazado Número 5 Lanceros y Batería Independiente Número 13 Tierra del Fuego del Destacamento Motorizado Número 11 Caupolicán.